Vamos a conocer ahora en esta emisión en directo qué es lo que ocurre en el mundo. El informe completo lo tiene nuestra compañera María Alejandra Martínez. Así es William y tal como lo anunciábamos antes del corte comercial, la residencia del embajador de Irán en Yemen fue blanco de un atentado con un carro bomba que causó al menos un muerto. El diplomático no se encontraba en el lugar al momento del atentado. La residencia del embajador de Irán en Yemen fue blanco este miércoles de un atentado con coche bomba que causó al menos un muerto. El diplomático que acaba de asumir el cargo en Sana no se encontraba en el lugar. Los servicios yemeníes de seguridad indicaron que hubo un muerto y 17 heridos. De momento no se sabe si el atentado fue obra de un suicida o el resultado de un artefacto activado a distancia y ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre la autoría del atentado. La violencia se ha acentuado en Yemen desde que en septiembre fuera tomada la capital por la milicia chiíta Ansarolá, acusada de contar con el apoyo de Irán. La red extremista Al Qaeda también está en el país, donde ha jurado librar un combate sin cuartel contra los milicianos. Al menos 21 inmigrantes, entre ellos mujeres y niños, murieron al naufragar el barco en el que viajaban cerca de Estambul, en Turquía. 21 inmigrantes ilegales, entre ellos mujeres y niños, murieron al naufragar su embarcación cerca de Estambul. El bote llevaba pasajeros de nacionalidad afgana, siria y turca hacia Rumanía. Seis fueron rescatados con vida, mientras nueve siguen en la lista de desaparecidos. Según los medios de comunicación turcos, a bordo viajaban 12 niños y 7 mujeres. Este lunes las autoridades continuaban la búsqueda de víctimas. La causa del naufragio no ha sido aclarada todavía, aunque algunos medios apuntan a un problema de sobrecarga, malas condiciones meteorológicas e incluso a una colisión con otra nave. Los emigrantes pagaron hasta 7.000 euros por persona para realizar este trayecto. Turquía es una ruta importante para la emigración clandestina de Asia y África hacia Europa, pero es un viaje extremadamente peligroso y cientos de emigrantes han muerto ahogados en los últimos años en aguas del Mediterráneo. Los 11 manifestantes, entre ellos un chileno detenido en una protesta por los 43 estudiantes desaparecidos en México y encarcelados 10 días en prisiones de alta seguridad, denunciaron que fueron sometidos a tortura física y psicológica. Fueron acusados por la Fiscalía de Crimen Organizado, tentativa de homicidio y motín, encarcelados en un penal de alta seguridad y finalmente liberados por el juez que tomó su caso por falta de pruebas. El grupo de 11 detenidos participaba de una marcha el 20 de noviembre pasado en la capital mexicana. Protestaban por la desaparición de los 43 estudiantes. Uno de los detenidos es chileno. Ha sido uno de los momentos quizás más difíciles de mi vida. Fueron 12 días prácticamente de mucha tensión, mucho estrés, días intensos y de incertidumbre. Especialmente la incertidumbre. La incertidumbre es algo muy difícil de sostener en el tiempo. Puedes decir que estábamos súper desgastados. Afirman que fueron sometidos a tortura física y psicológica. Ahora esperan recibir una disculpa pública del Estado mexicano y la renuncia de los funcionarios involucrados en su caso. El gobernador electo de Texas, Greg Abbott, parece aprestarse a mantener su promesa y demandar al gobierno del presidente Barack Obama por su decisión ejecutiva de proteger de la deportación a millones de inmigrantes, que sería la demanda número 31 que presenta contra el gobierno federal desde el 2009. Abbott prometió acciones rápidas después que Obama anunció su orden ejecutiva el 21 de noviembre y la semana pasada surgió que pronto presentaría una demanda. Es el primer asunto de importancia que Abbott trata desde su fácil victoria para reemplazar al gobernador Rick Perry, quien también pidió una demanda. Abbott dice que Texas tiene un interés particular en el tema debido al gran impacto que la orden de Obama tiene sobre el Estado. Y el presidente Barack Obama pidió al Congreso estadounidense desbloquear un fondo de urgencia de unos 6 mil millones de dólares para combatir la epidemia del ébola. Aunque muchos esfuerzos se han realizado, la vacuna contra el virus del ébola aún no es una realidad. El presidente Barack Obama llamó el martes al Congreso estadounidense a desbloquear un fondo de urgencias de 6 millones de dólares para combatir la epidemia. No podemos bajar la guardia ni por un minuto. Y no podemos solo luchar contra esta epidemia. Tenemos que extinguirla. El presidente aseguró que no es posible controlar el riesgo a que el virus se propague en Estados Unidos si no se consigue la vacuna para combatir su epicentro en África Occidental. No podemos vencer el ébola sin más financiamiento. Si queremos que otros países sigan luchando, tendremos que continuar dirigiendo el camino. Es por eso que estoy pidiendo al Congreso que apruebe nuestra solicitud de fondos de emergencia para luchar contra esta enfermedad antes de salir de vacaciones. Es un buen regalo de Navidad para el pueblo estadounidense y para el mundo. Sierra Leona anunció el martes que ordenó poner en cuarentena un nuevo distrito durante dos semanas con el objetivo de intentar detener la propagación de la epidemia de ébola en este país. Según el último balance de la Organización Mundial de la Salud, la epidemia ha provocado en total 6.070 muertos sobre más de 17.000 casos confirmados. Después de 17 años de la muerte de la princesa de Gales, Diana Spencer, continúa causando admiración esta vez por la subasta de cuatro de sus vestidos que se venderán entre 60 y 100.000 dólares. La princesa Diana sigue conquistando admiradores 17 años después de su muerte. En la casa de subasta Julienz esperan que cientos de miles de dólares sean gastados cuando suene el martillo. Cuatro vestidos que fueron diseñados para Diana y usados por ella, se espera que llamen la atención de compradores de todo el mundo. Algunos de nuestros clientes más importantes se encuentran en Asia y les encanta la princesa Diana. Japón, China, Corea, toda Asia tiene un gran aprecio y una historia de amor con Diana. Los vestidos valorados entre 60 y 100.000 dólares no serán la única atracción real de la próxima subasta de la Casa Julienz en Beverly Hills. Por un precio comparativamente módico, de entre 1.000 y 2.000 dólares esperan vender esta caja. Dentro se encuentra una porción del pastel de frutas de la boda del hijo de Diana, el príncipe Guillermo, con Catalina Middleton. De esta manera llegamos al final del panorama mundial. Nuestro departamento internacional continúa trabajando para mantenerlo bien informado. Así es María Alejandra, 6 y 9 de la noche, más información nacional e internacional. Por ahora nosotros detenemos las noticias y cuando volvamos. Seguiremos hablando de los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y sobre lo difícil de alcanzar el sueño americano.